Y finalmente fuimos hasta el puesto policial San Jorge de San Antonio. ¿Por qué nos fuimos hasta allí? Porque ayer en horas de la noche ya se reportó el fallecimiento de un futbolista de 21 años después de terminado un encuentro de fútbol en el barrio Achucarro. Este futbolista de 21 años de edad es identificado como Nelson Fabián Solano Jiménez. Era integrante del equipo de primero de marzo, que ayer disputó un compromiso ante el Sol de Mayo de Villa Elisa por la Liga del Sud. Esto es de la asociación, ¿verdad? Sí, de la UFI, de la Unión Europea del Interior, sí. Ahí está, fue el primero de marzo, ¿verdad? Y ellos locales ganaron 1 a 0. Terminado el partido, lógicamente, generalmente bajo el tinglado, una celebración y en medio de ese festejo, él cayó desvanecido. Qué marco, tan joven. Joven de 21 años, jugó todo el partido. El número 10, el número 10 del equipo. Escuché que el papá es el director técnico. El entrenador es el técnico, ese es su papá. Pobrecito, chico. Sí, su papá es el entrenador, sí. Incluso, según el reporte policial, que nosotros preguntamos, es que el papá dijo que sí. Se realizaron los exámenes, ¿verdad? Antes de la disputa. Antes del torneo, pues, se empieza. Sí, sí, se hacen los controles. No es médico, ¿verdad? Sí. Que no le salió absolutamente nada. Y que le llevamos poderosamente la atención ayer, que después del partido, incluso no había un solazo, no era, por ejemplo, un tremendo calor. Claro, no era un día muy caluroso. Efectivamente, y cayó desvanecido. Le auxiliaron, no esperaron ambulancia, le llevaron una patrullera del puesto policial hasta el hospital de Ñembe. Y cerca de las 21 horas aproximadamente, se informó el fallecimiento de este joven futbolista, como dije, cuya identidad es Nelson Fabián Solano Jiménez. De 21 años de edad, sí. Porque a veces hemos escuchado deportistas de buenas condiciones, buena edad, que se desvanecen en pleno partido. Esto fue posterior. Posterior, ya durante el festejo, sí. Porque se suele pedir cuando hay fútbol, por más que sea amateur, que haya equipo de asistencia, que hay una falencia en muchos torneos, porque no se puede pedir acá un desfibrilador, creo que se llama. No, es imposible. Eso es imposible. Vamos a ser sinceros. Los muchachos ya eran mucho más exagerados, piden ambulancia. ¿Y cuántos partidos hay en los hospitales? Hay ambulancia y menos todavía en una cancha de fútbol. Esto ocurrió fuera de la competencia, ya en el momento del festejo. Sí, ya en el momento del festejo, no en el partido, por lo que te he dicho, sí. Y sabemos que la inmediatez de las emergencias en nuestro país no es una gran característica, digamos, ¿verdad? Y allí al caer le llevamos precisamente la patrullera que estamos observando, decía el jefe. La patrullancia, como le dijeron un muchacho. Alfonso Paredes rápidamente lo derivaron en la patrullera porque era imposible. Veían que iba a poder llamar a ambulancia en ese horario y que te vaya de un lugar a otro. Era difícil. Ya reportamos nosotros, incluso recuerdo, un delibre que falleció desangrado. Ya hay antecedentes con relación a la falta de ambulancia en la noche. Y que también nos había comentado que las patrulleras ya no querían fungir de ambulancia porque ya tuvieron problemas también. Sí, sobre todo cuando hay heridos. Cuando hay heridos, por el procedimiento en sí, ¿verdad? Porque ellos no pueden asar, no pueden tocar nada, ¿verdad? Porque de repente un herido, tocar mal, asar mal, en vez de auxiliar... Claro, causar más problemas. Sí, efectivamente, causar más problemas. Por eso es el tema. ¿Cómo se llama el muchacho, Robolfo? El muchacho se llama Nelson Fabián Solano Jiménez, 21 años de edad. Jugador del equipo de primero de marzo. Y todo el club también enlutado. Totalmente, el club enlutado. Y nosotros fuimos anoche en busca de la cancha y encontramos esto. Para tener una idea hacia dónde está detrás, porque estamos hablando del barrio de Chucarro, San Antonio. Detrás de la embotelladora de Pexi, más o menos. Ah, ok. Sí, para que tengan idea hacia dónde más o menos es la cancha. Bueno, y a lo mejor también la rigurosidad de los controles, ¿verdad? Por más que sea un torneo, no sé, de barrio, muchas veces es mejor hacer controles más exhaustivos, ¿verdad? También. Por lo menos individualmente, si no te exigen. Eso ahí se pide mucho a los deportistas amateur también, que los fines de semana a veces hacen esfuerzo en el calor. Sí, claro. Es un torneo que pone un partido al mediodía y eso porque hay muchos equipos. Puede ser peligroso, se sabe de hecho eso. Es así. Bueno, vayamos a escuchar al subcomisario Alfonso Paredes. Después ya del término del encuentro deportivo, se retiraron los jugadores y ya enfrente del vestuario, este jugador del club local se desvaneció. Entonces acercaron sus amigos, trataron de levantarles, pero ya que no reaccionaban, entonces se acercó a la patrullera, se alzó en la carrusería y con acompañamiento de tres de sus compañeros le llevaron al hospital de Ñembe. Ahí ya después de media hora se comprobó su deceso. ¿Qué sabe el motivo? Por lo menos, según el médico. El médico de guardia emitió como causa de muerte, muerte súbita. Muerte súbita. Así es. ¿Pero jugó todo el partido? ¿Qué es esa? No, injustamente. Era de primera y jugó todo el partido, después ya del partido, después del encuentro deportivo. A pesar de que su equipo ganó. O sea, ¿sería en el festejo lo que el muchacho se desvaneció? Sí, ya en el festejo, en el tinglado. No, no. Gracias por ver el video.